Bien, entonces la Cátedra de las Migraciones de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria tiene el honor de presentar a la doctora Susana Seidman. Ella es la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano y además es profesora titular de Psicología Social y Comunitaria. Ha sido investigadora del Programa Internacional sobre Representaciones Sociales en Educación. Tiene uno de los libros más interesantes que se titula Hacia una Psicología Social de la Educación y ha sido ponente, conferencista en varias reuniones internacionales. Le damos la bienvenida a la doctora Susana Seidman. Si ella quisiera agregar algún dato acerca de su currícula, pues que es muy bienvenida. Entonces, dejo la palabra a la doctora Susana Seidman. La ponencia de ella será sobre migración y cambio en la búsqueda de la identidad. Gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar del fenómeno de las migraciones desde la perspectiva psicosocial. La migración implica una movilidad geográfica de personas que se desplazan de manera individual o grupal o en masas incluso. La migración siempre implica un desplazamiento y migrar uno migra porque busca un cambio. Un cambio que puede ser un cambio de vida, un cambio vital. A veces es un cambio mítico detrás de algún ideal y la persona resuelve ese cambio migrando. Pero migración siempre implica una crisis. Hay un conflicto, hay algo que resolver, hay una ruptura, hay algo que uno deja atrás y hay una búsqueda de cambiar alguna situación vital. Hay una esperanza de algo diferente. Las migraciones han sido un tema histórico. O sea, históricamente las personas se fueron desplazando a nivel demográfico, económico, cultural. Hay migraciones en los mitos. El mito de la pérdida del paraíso también es una migración. Y hay un relato de esa migración. La migración, las migraciones en la historia, vemos los bárbaros como han deambulado por Europa. Las migraciones de las masas traídas como esclavos a América, de las cuales un importante autor, el creador de la teoría de las representaciones sociales, en algún momento adujo que habría que pedirles un perdón a la población africana por haber comerciado de esa manera inhumana con seres humanos. O sea que migración implica que se cambie el lugar de residencia y por un tiempo lo suficientemente largo como para reconstruir la vida cotidiana. No es una migración temporal, uno hace un viaje, eso no es una migración, uno va a hacer un tiempo de estudio en algún otro lugar. Depende del tiempo y depende de cuánto tiempo logre reconstruir la vida cotidiana. La migración puede ser una migración deseada, una migración prohibida, una migración imaginada. Cuando es deseada es una migración voluntaria, entonces la búsqueda está clara, que la persona quiere cambiar algo de su vida cotidiana. Una migración prohibida es cuando no se deja a la gente cambiar. De sitio como ocurrió tanto tiempo en la Unión Soviética, era una migración prohibida. Una migración imaginada es muy interesante porque mucha gente vive con la ilusión de que todo esto se va a resolver el día que yo me vaya, el día que migre. Y entonces viven la vida con esa migración imaginada. Lo que sí es cierto es que cuando hay una migración es necesario redefinir conductas, hábitos, expectativas, porque ya nada será como fue. Y esta redefinición de conductas implica un cambio en los significados culturales de cada comportamiento humano. Porque en el lugar de origen uno tiene claro, o no tanto, porque hace lo que hace. Hay niveles de significado y algunos autores como Schultz, por ejemplo, sociólogo, fenomenólogo, considera que hay niveles de significado con los cuales nos manejamos en la realidad. Hay un nivel explícito, cuando yo estoy hablando ahora, sé que estoy hablando con ustedes y tengo claro de qué estoy hablando. Hay un segundo nivel que es de lo cual tengo alguna idea y con eso me manejo. Por ejemplo, si se corta la luz, bueno, no sé muy bien qué haría, pero buscaría algún técnico, alguien que me acomode a esta nueva situación sin luz. Y después hay todo un nivel de conocimientos de los cuales ni siquiera tenemos conciencia de que los estamos usando, pero que en nuestra vida cotidiana no son suficientes. Ahora bien, cuando uno cambia el contexto social en el que uno vive, esos conocimientos y esos significados no sirven más. Hay que redefinir todo eso y eso implica un trabajo muy fuerte. De hecho, esa redefinición de los significados va a hacer, va a conseguirnos una cierta plausibilidad subjetiva. O sea, es importante que esos conocimientos sean subjetivamente plausibles. O sea que todo cambio de realidad es difícil. De hecho, hay ciertos conocimientos que demoran mucho más en cambiar. Por ejemplo, el significado atribuido a los chistes. En una película ya famosa, es Made in Argentina o Made in Lanús, que fue la obra de teatro inicial, los protagonistas decían, viviendo en Nueva York, que nunca entendían de qué hablaban los chistes. O sea, esto es, como el chiste trabaja con niveles de significado, entre lo de notado y lo connotado, nunca se entiende exactamente a qué se está refiriendo. Bueno, todo esto es lo que hay que ir cambiando en la migración. Hay dos grupos de migrantes, básicamente. Los migrantes voluntarios y los migrantes involuntarios. De los migrantes voluntarios, aquellos que explícitamente tienen el deseo de cambiar de contexto social, hay otros tantos grupos. Los migrantes internos, cuando vienen de un lugar del país y van a otro, dentro del mismo país. O los migrantes externos, cuando cambian de país. Hay, además, migrantes temporarios, que van por un tiempo, pero el suficiente para reconstruir la vida cotidiana. O migrantes definitivos. Y también están los retornantes. Y el retorno es siempre una nueva migración. Cuando uno cree que retorna a su lugar, a su lugar de origen, en realidad tiene como una imagen congelada de lo que fue esa realidad. Nunca más va a encontrar aquella realidad que dejó en algún momento. Uno vuelve con la fantasía de que van a reencontrar a los padres, a los familiares, a los amigos, al aspecto físico de la ciudad, tal como la dejó. Y eso no existe más. Entonces, el retorno conlleva todas las emociones que tienen las migraciones. Y implica una nueva redefinición de significados. Con respecto a los migrantes involuntarios. Tenemos los exiliados, donde el exilio no es una elección, lo que se elige allí es la vida. También tenemos los migrantes deportados, que son expulsados del país, a pesar suyo. Después tenemos los no migrantes forzados. Y también migrantes forzados. Aquellos a los que no se les permite salir del país. Y aquellos que se los fuerza salir del país. Hay otra categoría, que es el incilio. Es interesante porque es una denominación que yo recogí de migrantes uruguayos. Donde la migración es una migración dentro del país, pero hacia el anonimato. O sea, en épocas de persecución política, el incilio es una elección posible. O sea, lo que ocurre es que pierdan la inserción institucional, adrede, y pasan al anonimato. Recuerdo que me contaba una persona que en épocas de violencia política migró de La Plata a Buenos Aires. Y eso era un incilio. Porque total, en Buenos Aires no la conocía nadie como en La Plata. Entonces, esto es muy interesante porque es otra categoría de migración también. Lo cierto es que la inserción institucional define también la identidad. Entonces, perder los nexos con la institución hace que se borren ciertos aspectos de la identidad. Después tenemos los migrantes imaginarios. Que son migrantes de toda la vida. Todo se va a resolver el día que emigremos. Pero es un recurso imaginario salvador frente a dificultades. Por otra parte, la contraparte de esto es los que nunca quisieran migrar. Y hay muchos que no quieren migrar y que se ven forzados por alguna razón a hacerlo. Después tenemos simbólicamente la migración interior. Que es un recurso simbólico. Un viaje, entre comillas, que es una fuga hacia otra realidad, como en la droga, como en alguna realidad sustitutiva. Y esto es porque la migración se visualiza como un recurso de cambio real. Por lo tanto, hay una motivación para migrar. Estamos buscando un cambio, producir un cambio. Muchas veces la producción de cambio proviene de un conflicto cognitivo entre aquellos que deseamos y los valores que tenemos y las posibilidades concretas de inserción o desempeño de roles reales en nuestra sociedad. O sea, aquí hay como un desajuste entre fines y metas. Muchas veces, muchos profesionales que se han formado en algo muy específico no pueden insertarse profesionalmente. Entonces, buscan un cambio a través de la migración. Bueno, causas de la migración. Hay múltiples causas de migración. Pero lo cierto es que hay un deseo de recomponer una cierta, una sensación de coherencia interna. Una vivencia de identidad no fracturada entre aquello a lo que aspiramos y lo que logramos. Porque la migración, como cambio, siempre pone en riesgo la identidad. La migración implica un corte entre lo que fuimos y lo que podríamos llegar a ser. Lo que perdemos con la migración son personas muy queridas, costumbres, un barco de referencia que ordena nuestra vida. Es vivido como un corte, un corte en la propia historia. ¿Cuáles son los sentimientos prevalecientes en la migración? El sentimiento de vivir entre dos mundos. Y una de las frases frecuentes es, no soy de aquí, no soy de allí, no soy de ninguna parte. Es una sensación bastante descorazonadora porque la gente tiene una sensación de vacío importante. Otra de las emociones muy importantes, bueno, la pérdida siempre y la crisis traumática. Y esto, de alguna manera, esta sensación de tiempo suspendido, de tiempo cristalizado, congelado, donde la crisis implica que, bueno, ya en algún momento vamos a volver y vamos a volver a eso que dejamos, a eso que pareciera un paraíso perdido y reencontrado. Por lo tanto, la nostalgia de ese paraíso perdido y encontrado está siempre presente. Está siempre presente la idea de retorno y esto es lo que va marcando los distintos momentos de las migraciones. Hay un tiempo transcurrido y un tiempo detenido. La sensación de transitoriedad es muy importante. Recuerda muchas de las entrevistas tomadas a migrantes, las cosas que hacían a veces eran motivo de risa, pero un bebé, por ejemplo, en una de las migraciones de personas, dormía en una valija, con el contenido simbólico que es la valija que implica el cambio de lugar de residencia. Dormía dentro de una valija porque, total, ya iban a volver. Esto es muy interesante. Pero la sensación es de disgregación, de soledad, de sin razón de ser, de angustia. Y esto se da de distinta manera en distintas partes de una familia. Muchas veces, y esto está estudiado con cifras, cuando migran familias enteras, hay mucho divorcio porque hay como una disparidad en los roles asumidos. Los hombres necesariamente meten pro hacia adelante y tienen que salir al mundo del trabajo. Cuando hay niños, las mujeres muchas veces tienen que quedarse para atender a los niños durante la migración. Y entonces tienen un sentimiento de que los hombres meten pro hacia adelante y las mujeres viven del recuerdo y del contacto con los familiares dejados atrás. Esto genera tensiones en las parejas. Y hay muchas cifras de divorcio ligadas a la migración por la frustración que esto trae. Cuando uno migra, también exporta las contradicciones. Esto es muy importante porque aquello que nos pasaba se ve como con un espejo de aumento cuando salimos. Entonces, ¿cuáles son los éxitos de la migración? Aquí interviene la importancia de la familia, la contención del grupo primario, los momentos de la vida. Cuando un niño migra con toda la familia, de alguna manera la cotidianeidad se ve amparada por la presencia familiar. Y entonces, si la familia migra, integra, integra, esto es más soportable. Cuando en la familia hay un adolescente, ahí ya la situación es más difícil porque el adolescente ya tiene un nivel de arraigo con su vida, con sus amigos, con sus actividades y ahí ya hay un foco de conflicto. El adolescente que no quiere migrar y que genera conflictos dentro de la familia. Cuando la familia migra, integra, es probable que tenga mejor nivel de adaptación que cuando migran personas sueltas. Y en la vejez, en realidad no es muy aconsejable la migración porque para la persona anciana es mucho más lo que deja que lo que tiene por delante. O sea que es mucho más la pérdida que lo que tiene por delante. Y esto agrava su posibilidad de instalarse. Por otra parte, hay algo que es la cultura grupal. Cuando la migración es parte de lo grupal, de la cultura familiar, y donde siempre hay como una ilusión grupal de que si nos vamos a otro lugar, todo será mejor. Esto implica un vínculo intragrupal familiar idealizado, pero es algo que se sostiene a lo largo de muchas generaciones. Por otra parte, hay una fuente de cultura migratoria que surge en determinado grupo. Y cuando nos ponemos a pensar en un público dado, ¿cuántos hay que provienen de familias migrantes? Y en realidad, en ciertos países uno se da cuenta que esto está muy extendido. O sea, si estuviera aquí delante de un público presente, e incluso con mi propia experiencia, siempre hay alguien que vino de alguna parte y fue hacia otra. Y esto es lo que genera este marco de significados comunes, donde migrar es un recurso posible. Es una respuesta a alguna frustración o alguna decepción en la vida y que muchas veces puede ser mítica esta situación, esta respuesta. Los inmigrantes que vinieron a América Latina a ser la América, que se ha generado como ya una frase hecha, y que prometía cambios salvacionales. Lo que hacía era huir de la pobreza, estoy pensando en los italianos que vinieron a América Latina, que lo que hacían en muchos casos eran cargar piedras, y que hacer la América, incluso yendo a Estados Unidos, era poder insertarse laboralmente, tener un cierto desarrollo social y económico interesante. Cuando nosotros pensamos en los factores de destino, vemos que uno no migra a cualquier lugar. Uno migra hacia un lugar donde tiene algún referente. Esto ha sido muy estudiado por Mario Margulis, donde analizó en un libro sobre las migraciones internas en la Argentina, y donde lo que planteaba es que en la gran migración de la década del 40, del interior a la ciudad de Buenos Aires, la gente no migraba a cualquier parte. Migraba hacia un lugar donde había algún referente, un paisano, como dicen, un paisano del lugar de origen. Entonces, ese era el punto en el cual pegaba el salto. Ahora, interesante porque en la década del 40 es donde se forman las grandes villas miseria, son los barrios precarios, donde estas villas miserias son como un paragolpes para aliviar o absorber las demandas emocionales y sociales de la migración. No se migraba directamente a la gran ciudad, se migraba a las villas de emergencia, una instancia intermedia donde había algún recurso de personas que lo, digamos, que lo contenían, que les servía como paso intermedio y donde lentamente podía acostumbrarse y que lo contactaba con las estructuras sociales del lugar de destino. Bueno, ¿cuándo tiene éxito una migración? Y esto es importante. La migración tiene éxito cuando la persona logra integrarse a la estructura receptora. Esto implica todo un proceso psicosocial porque hay un cambio importante de los otros significados, de las personas que sirven como referencia en la vida de las personas y que le dan además reconocimiento, que son referentes concretos que lo amparan, lo protegen y que son parte de su cultura, le convalidan sus ideas. O sea que el éxito de la migración implica del tema del destino, de los factores de destino. Los puntos de referencia concreta, entender que los guetos que se forman, uno busca los connacionales o los paisanos o los que provienen del mismo lugar, pero como manera de atenuar el impacto que la nueva situación le genera. Esto podría llegar a denominarse una pseudo-integración porque en realidad lo que están haciendo es pasar a la generación siguiente con un conflicto intergeneracional. En general cuando se migra, los hijos y nietos de esos migrantes, especialmente los hijos, pueden llegar a tener una relación de burla, de mirá cómo hablan, mirá cómo la gente te mira, mirá cómo te vestís y los hijos reniegan de los valores de los padres. Esto, digamos que sería un freno al éxito de la migración. ¿Cuándo se deja de ser migrante? Esto es interesante porque se deja de ser migrante cuando uno deja de tener visibilidad social. No es que a uno lo reconocen por su lugar de origen, sino que uno pasa a ser un ciudadano más y deja de relacionar todo lo que le ocurre en la vida con el tema de las migraciones. De esta manera puede reconstruir o construir una nueva manera de estar en su vida cotidiana. Cambia las fuentes de reconocimiento, cambia los significados culturales, cambia los valores y se acomoda. Hay países que tienen rituales muy interesantes que son los rituales de bienvenida y donde los rituales de bienvenida también aportan el tiempo para integrarse al nuevo lugar. Como parte de las dificultades, la dificultad de interpretar códigos en los chistes es impresionante y uno tiende a reaccionar a destiempo. Cuando te deja de decir, ah, porque cuando yo vine pasaba tal cosa, y ahí es donde está como más integrado. Ahora, ¿qué pasa con el retornante? El retornante es un nuevo inmigrante. Todo es diferente, pensaba encontrar, que lo que encuentra no tiene nada que ver con lo que dejó. Y nadie encuentra lo que esperaba, pero tampoco la persona que vuelve es la misma. Tiene una sensación de tiempo interrumpido, pero descubre que ese tiempo, y esto es una nueva decepción, ese tiempo y ese lugar que buscaba no existe más. y él tampoco es el mismo. Y esto es muy interesante, porque esto no se encuentra más. En la migración es importante saber cómo somos nosotros, porque en definitiva todos somos hijos y hijos de inmigrantes. lo imposible es escaparse de uno mismo. Uno es su historia. Cuando vemos a los que retornan, ¿por qué retornan? ¿Qué dejaron? ¿Qué necesitan recuperar? ¿Qué buscan? ¿Qué perdieron de lo que dejaron? Pero eso no existe más. Y eso es una, reconocer eso es una decepción terrible, porque uno cree que así como dejó a la gente, queda congelado en un tiempo y un espacio, e imaginariamente va a encontrar y encuentra padres envejecidos, parejas separadas, personas peleadas, gente que cambió muchísimo, y esto implica siempre dolor. Uno de nuestros entrevistados decía, ahora entiendo a mi viejo que no hablaba de cuando era chico, por su dolor. Pero bueno, todo esto es parte de la realidad que vivimos, los migrantes, los hijos de migrantes, donde la migración que va a posibilitar respuestas a muchos interrogados. Bien, sí, gracias. Estaba dando más espacio, pensé que iba a ser un poquito más más larga la presentación, pero sí, pueden escribir al chat o bien pueden hacer sus preguntas verbalmente con la doctora Seidman. Están los... ...por favor. Acá hay un comentario, Elsa, la doctora Cristina Peñafort, dice que nos ha enseñado mucho y es verdaderamente importante haberla escuchado. Gracias. Mientras se tienen otros nuevos comentarios, quisiera preguntarle a la doctora Seidman qué opina acerca de los duelos migratorios, tanto de las personas que se quedan, los familiares, como las personas de los que se van. Cada vez que hay una migración hay un duelo, necesariamente, tanto de los que se quedan como de los que se van. Los que se van tienen la ventaja de que tienen una esperanza, quieren cambiar algo y por eso migran. Los que se quedan tienen que elaborar el abandono. Y a veces, digamos, se racionaliza que bueno, es por su bien, lo hizo pensando en el futuro, en sus hijos, etc. Pero igual, implica pérdida. Migración siempre implica pérdida, cambio y algún nivel de idealización del futuro también. ocurre que cuando ese futuro no se concreta, la decepción es muy grande. Acá hay un comentario, no sé si pido un comentario. Sí. Exactamente. Nos pregunta Diana acerca a qué se refiere, si es una percepción que tiene la persona migrante pues es una persona de la sociedad a la que migró. Y le dice que es muy interesante, es muy excelente su ponencia. Es una de las características del migrante. Cuando el migrante se inserta en la sociedad receptora, deja de tener visibilidad, quiere decir que deja de relacionar todo lo que le ocurre en la cotidianeidad con el hecho de haber migrado. Esto implica una integración, una adaptación, una aceptación, una toma de posición con respecto a los significados relevantes del lugar al que fue. Y el hecho de que lo que le ocurre es como un hecho de la vida y no un hecho de la migración. Pero por otra parte, el tema de la visibilidad también es un tema para las personas de la sociedad receptora, donde pueden señalar al migrante por su manejo del idioma, por el color de su piel, por la vestimenta, por las costumbres, y lo pueden tomar como algo divertido, exótico, original o como una situación estigmatizante. Y esto también depende no solo de la persona en sí, sino del grupo al cual representa. ¿Se escuchó bien, Elsa? Sí, vaya. No sé si hay alguna otra pregunta, por lo menos nosotros aquí, no sé, Diana, ¿tiene alguna otra pregunta? No. Estaríamos bien, tal vez de algún otro participante que lo haga vía escrita o por el micrófono abierto. Bien, como no hay más preguntas, pues quizás pasaríamos a agradecerle a la doctora Seymann por tan interesante ponencia de que nos ha pues hecho ver de una perspectiva diferente la situación migratoria porque realmente tal vez en otros ámbitos no lo estudiamos desde la psicología, sino que más bien desde la sociología, de la historia, la geografía, la economía, obviamente, pero pues a veces nos olvidamos del lado emocional y esto pues nos ha venido a dar una nueva perspectiva y en ese sentido pues agradecerle mucho a la doctora Seymann porque sí, realmente ha sido muy, muy, pero muy enriquecedora esta participación de ella. no sé este como ya esta es nuestra última ponencia doctora de Vila no sé si usted quiere agregar algo más ya como cierre de la de toda la jornada que hemos tenido que por cierto todas han sido sumamente interesantes porque cada una de ellas ha dado una arista diferente de el tema de las migraciones y pues que de alguna forma u otra ciertos aspectos ciertas características son iguales pero hay otras que no lo son ¿verdad? le dejo el micrófono doctora Sí, muchas gracias Elsa por supuesto en nombre de la red latinoamericana de cooperación universitaria vamos a agradecer a todos los expositores que nos acompañaron durante el ciclo la licenciada Elsa Ramos la profesora Gina Marsilio Pompeu el doctor Roberto Estoco la doctora María Eugenia Bonilia Ovalios y hoy la doctora Susana Seidma con quien clausuramos este ciclo con el tema migración y cambio en la búsqueda de la identidad le agradecemos también a la moderadora la investigadora Elsa Ramos responsable de la cátedra de migraciones de la Universidad Tecnológica de El Salvador por su colaboración en este ciclo y a todos los participantes profesores investigadores y maestrandos que nos acompañaron durante estos encuentros en el que se abordó el tema de las migraciones de distintos enfoques todos por ciertos muy valiosos por último bueno un par de avisos en primer lugar contarles que podrán encontrar las grabaciones de la cátedra de la cátedra perdón de las migraciones en el canal de Youtube de la red y lo segundo compartirles que próximamente vamos a realizar un encuentro de investigadores de la red latinoamericana de cooperación universitaria en la Universidad Tecnológica de El Salvador les quería compartir el flyer de ese encuentro y pedirles que nos acompañen con la difusión de esta actividad entre sus colegas investigadores esperamos entonces tener la oportunidad de recibirlos en la Universidad Tecnológica de El Salvador en el marco de este encuentro donde el tema de la migración gracias y feliz día y hasta pronto el libro Gracias. 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 Gracias.